Hola, me llamo Leo. Yo tengo siete mesas. Yo soy de Puerto Rico. Yo soy bajo. Yo voy a monstruos un día en mi vida. Yo canto cuando Emilia se desperta. Good morning, Leo. Entonces, yo como deseo. Me llamo mi cuerpo y pies. Me baño en mi agua. Cuando Emilia y Ariana van a escuela. Yo estoy aburrido. Cuando está lloviendo, yo estoy asustado. Emilia y Ariana llegan a casa. Yo juego al fútbol. Yo como las gafas de Emilia para una miranda. Yo hago ejercicio después de la cena. Me llamo con mi familia. 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 Me llamo con mi familia.